Francisco, era Francisco Zorizich, el dueño de un hotel boutique en Tilcara, con quien estamos en estos momentos con una comunicación telefónica. Francisco, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va hoy? Buenas noches. Bueno, sorprendido. Sorprendido, me imagino. ¿Te llegó este audio ayer a las 8? ¿Te habían avisado o algo? No, 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 nada. Esta es una sorpresa totalmente inédita, algo que uno generalmente no tiene presente que va a ocurrir. En absoluto. Una alegría para nosotros, evidentemente. Y a ver, ¿qué análisis quizás uno puede llegar a hacer? Sí. Del seguimiento... Hola, 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 ¿me escuchás? Sí, 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 perfecto. Del seguimiento quizás que se sigue, que se viene haciendo desde Nación, especialmente desde el Ministerio y la Secretaría de Turismo, de todo lo que son las actividades específicas aquí en la provincia. Eso es notorio. Si antiguamente no teníamos este tipo de seguimiento. Y esto, evidentemente, debe de ser, quiero imaginarme, un resultado de esto. La verdad que me ha sorprendido gratamente, por supuesto. ¿El presidente había parado en tu hotel o de alguna... ¿Pensás cómo consiguió tu número? No, desconozco. A ver, yo tengo registrado que parte de su familia, parte de su... no sé si él, pero parte de su familia, sí hace un tiempo había quedado en el hotel, pero no lo tengo registrado él como huésped. ¿Le respondiste el mensaje o no? Por supuesto que le respondí el mensaje, se lo agradecí, y le dije que evidentemente acá viniera, que íbamos a decidirlo, este... Fundamentalmente que le traje a su hija, que acá podíamos hacer un grupo importante de comités de recepción con todos los hijos míos, que son aproximadamente de la edad de ella, para que más o menos se sintiera cómoda. Fue muy bueno. Así que, bueno, a ese último mensaje no tuve respuesta, pero bueno, ya en su momento quizá la puede llegar a tener. Francisco, ¿cuál es la actividad en Tilcara que están realizando los turistas en mayor medida? Por ahí, yo, por lo menos las veces que yo fui, la caminata a la garganta del diablo, tenés el Pucará, la laguna... Mira, las actividades de los turistas están concentradas fundamentalmente en visitar dos centros que se han hecho muy importantes. Las salinas grandes y en lo local. Es decir, la mayoría de los turistas vienen por... Y además en Tilcara en sí. Tilcara se está desarrollando como si fuera un evento cultural porque tiene muchísimos movimientos, es decir, con peñas, con actividades culturales. Es decir, Tilcara en sí mismo se está llegando y posicionando como un lugar para desarrollar este tipo de actividades, que es muy importante. ¿Notás un cambio en el perfil del turista que llega a Jujuy? Por ahí antes, en el enero tilcareño, era mucho turismo interno, nacional, y bueno, gente que venía a buscar fiesta, ¿no? Y pasarla bien. Y ahora, por lo menos desde acá, vemos que hay gente por ahí de Francia, de los países nórdicos. ¿Cómo lo ves? Bueno, el turismo internacional ha crecido de forma muy significativa. Es decir, a ver, del turismo internacional la parte más importante solía ser francesa, pero ahí, es decir, el resto de los europeos está creciendo de forma muy importante. Bueno, y el turismo nacional interno también. Es decir, este tema del dólar ha generado la necesidad que los argentinos mismos entren a excursionar dentro de su propio país. Y bueno, y Jujuy, es decir, con la política que ha venido, es decir, uno debe de reconocer que ha venido desarrollando este gobierno, bueno, hay un cambio realmente notorio, porque vemos nosotros, los empresarios, que Jujuy está, no te digo que ya teniendo fuertemente, pero sí, prácticamente casi llegando a su fin, es de tener al turismo como política de Estado. ¿Y es rentable tener una hostería en la quebrada con la situación económica que atraviesa el país? Perdón, no te entendí. ¿Si es rentable, digo, como negocio, tener una hostería en Tilcara? Y mira, el negocio es rentable. El negocio es rentable, sí. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Felicitaciones entonces por este reconocimiento de alguna forma, ¿no? Un audio de un presidente se puede considerar como tal. Y suerte para la temporada alta que empieza ahora, en julio, ¿no? En la quebrada. Bueno, muchísimas gracias. Mira, en realidad, la temporada alta se vende sola. A ver, el reconocimiento actual del presidente fue específicamente por este fin más largo que acaba de pasar, que es en el mes de junio, que es el peor mes del año en cuanto a su ocupación. Y, realmente, la ocupación que nosotros hemos venido llevando ha sido muy importante de ese fin de semana. Por eso es el llamado, es el comentario de él. Es decir, nosotros lo que debemos de llevar adelante es el esfuerzo para que se posesionen los destinos nuestros en temporadas bases. Muchas gracias, Francisco, muy amable. A vos por llamar y muchas gracias por toda la disposición y lo que le haga falta. Habló con nosotros Francisco Solesich, el dueño de un hotel boutique de Tilcara, que recibió un audio, recién lo contábamos para los que recién prenden el noticiero, del propio presidente de la República, Mauricio Macri, felicitándolo por la ocupación hotelera del último fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!